Miren que maravilla Que glorioso portento A Jesús le persiguen Y San José va protegiendo Miren que maravilla Que glorioso portento A Jesús le persiguen Y San José va protegiendo San José, San José Miren que maravilla Miren que maravilla Miren que maravilla Que profundo misterio Es Jesús el Mesías Y San José es su maestro Miren que maravilla Que profundo misterio Es Jesús el Mesías Y San José es su maestro San José, San José Miren que maravilla El trabajo me prepara en la mesa. Miren qué maravilla, ¡qué inefable intercambio! Dios con manos de obrero y su taller, un templo santo. Miren qué maravilla, ¡qué inefable intercambio! Dios con manos de obrero y su taller, un templo santo. ¡San José, San José! ¡Ven a la luz de la mesa! 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 Gracias.